Rocío Flores ha decidido dar otro paso más a la hora de reivindicar su forma de ser y de pensar. No es ningún secreto que la joven es una auténtica aficionada a los tatuajes. De hecho, tiene varios muy especiales por todo su cuerpo. Aunque ella asegura que siempre prefiere tatuarse cosas que tengan un significado especial. Por ejemplo, en la muñeca tiene grabada una frase completa que comparte con su novio, Manuel Bedmar, que todo fluya y nada influya. También puede observarse en la parte interior del brazo la palabra ohana, en referencia a lo importante que es para ella la familia. Además, uno de los más significativos se lo hizo justo en plena vorágina mediática por la docuserie de su madre. Vive, puede leerse en su muñeca junto a una mariposa. Y ella misma explicaba que es uno de los tatuajes con más significado para mí. Todo pasa por algo. Por otro lado, también destaca el número 13, en referencia al día de su cumpleaños. De esa forma, queda claro que a la joven le gusta plasmar en su piel todo aquello que considera importante. Rocito está sin palabras desde que ha descubierto lo que ha hecho su hija. Así, no ha dudado en volver a pasar por la camilla de un estudio para grabarse otro mensaje, nada menos que un corazón con todo lujo de detalles. Yo no sé vosotros, pero yo veo algo, me gusta y me lo tatúo. No me lo pienso, ha explicado la joven a sus seguidores. Todo lo que hagas en la vida que sea con el corazón, remarcaba en una clara indirecta a su madre. De momento Rocito no ha hablado, y todo hace pensar que no lo hará nunca. Piensa que lo más acertado para reconquiliarse con ella es armarse de paciencia. Rocío Flores ha vuelto a sorprender a su madre. Después de todo el revuelo que se ha generado con el documental de Carrasco, queda claro que la relación entre ambas se ha roto para siempre. A pesar de que en un primer momento Rocío se mostraba dispuesta a atender puentes y sentarse a hablar, se topaba con una clara negativa por parte de su madre. Y es que Rocito explicaba que no estaba preparada para dar ese paso, sobre todo mientras la joven siguiese estando manipulada por su padre, Antonio David. Además, los propios médicos le habrían recomendado mantenerse al margen por el bien de su salud mental. Así, no parece que los conflictos existentes dentro de la familia vayan a solucionarse próximamente. Aunque la nieta de la más grande ya ha tomado la decisión de seguir adelante con su vida y no sufrir más. A Rocío Flores podemos verla más guapa y decidida que nunca a pasar página. Dedicada a las redes sociales, también está completamente volcada en sus hermanos, su pareja y su padre. Ellos son su principal apoyo y así lo presume cada vez que tiene oportunidad. Mientras que, por otro lado, su madre parece haber perdido esa gran influencia que tenía en la televisión. De hecho, tras ser vetada de Telecinco, Carrasco parece encontrado un hueco dentro de RTVE, algo que no le ha sentado nada bien a su ex. De hecho, Antonio David no dudaba en acusarla de seguir causándole sufrimiento a sus hijos, pero ahora desde otra cadena. Eso, mientras que siguen teniendo varios juicios pendientes. Uno de ellos, por el impago de la pensión alimenticia a su hijo David y también por abandono del hogar. El otro, relacionado con las acusaciones de maltrato que pesan sobre el malagueño, y cuya causa Rocío sigue luchando por reabrir. A su favor tiene todas las pruebas reunidas durante la docuserie, y también varios testigos que ahora sí que están dispuestos a hablar.